Música Muy buenas linuceros, muy buenas linuceras, mi nombre es Juan Febles y hoy vamos a hacer el unboxing del Pine Boot Ese Net Boot muy baratito, muy de bajo coste de la empresa Pine 64 y que como aquí ves por fin me ha llegado el paquete Para comentarte mientras lo voy abriendo, este Net Boot lo he pedido en 11,6 pulgadas, también existe la posibilidad de comprarlo en 14 pulgadas Y por tan solo 99 dólares, más unos 35 dólares de envío, pues unos 125 dólares que al cambio de euros pues se pone un poquito más barato Unos 110, 115, así a bote pronto Pues bueno, como ves vamos abriéndolo y lo primero que me llamó la atención es como está empaquetado Ahora lo veremos, aunque tiene sus peros y me lleve un susto Y aquí como ves tienes el cargador con sistema europeo y que lo puedes pedir en el sistema que tú quieras porque te lo van a traer Solo se hace clic del cargador decir que bueno, un poquito grande, a mí me hubiera gustado que fuera más pequeño Y que como siempre el cable fuera un pelín más largo, pero no puedo pedir más También ya lo verás en la review, esto es solo un unboxing y ya comentaré algunas cositas de esto Bueno, pues correcto el cargador y sin más Pues el empaquetado como ves viene en una caja de plástico, lo cual me llamó muchísimo la atención Y como ahora verás pues sufrió el contenedor plástico una pequeña rotura que en principio Yo me eché las manos a la cabeza pero que después como verás abriéndolo y viendo toda la información que te viene dentro Pues esto era posible, era normal y ya te lo informan desde una pequeña hoja Notificándote que si te viene roto pues que no pasa nada porque es parte del embalaje Que puede tener alguna rotura pero que va a mantener en perfecto estado lo que es el Pinebook dentro Ahí lo ves como lo señalo, pero no pasa nada Bueno, vamos abriendo que yo soy un manasas para eso y ya lo tenemos aquí En su interior pegatinas que molan, pegatinas con KDE que le pondré alguna de esas por supuesto Y te viene una hoja y primera sorpresa, primera sorpresa que lo voy a comentar aquí Lo primero, bueno, te dice que tiene una mejora y es que viene con batalla IPS Full HD 1920 x 1080 normalmente iba a venir con la 1366 x 768 Una resolución a la que yo estoy muy acostumbrado porque tengo varios netbooks Y me encanta que haya venido en Full HD porque eso lo voy a agradecer mucho Bueno, vamos a abrir el Pinebook a sacarlo ya Y en el Pinebook lo primero que ves es, bueno, la parte exterior de color blanco Y que a mí me encanta este color Lo dicho, ya en la review comentaré que me parecen los materiales Pero en principio creo que ese no es el momento para comentarlo ahora El teclado en una disposición QWERTY inglés Que veremos que para mí no hay ningún problema Y bueno, te enseño un poquito cómo está organizado Y con, bueno, con una modificación de un teclado inglés Puedes usar la ñ, los acentos, las tildes y no tienes ningún problema para eso Bueno, hacemos un poco de espacio para arrancar por primera vez el Pinebook Y allá vamos Me encanta que arranque de una primera vez con KD Neon Mi distribución favorita Eso ha sido lo determinante para ya decantarme por querer tenerlo Y para mí el Pinebook hay que entenderlo como un dispositivo de bajo coste Un netbook para, bueno, tenerlo en algunos momentos muy puntuales Y no como ordenador, como portátil de cabecera Bueno, aquí entramos y vamos a hacer un pequeño screen cam Mientras, para que le eches una visual Como ves, hay un icono izquierda que voy a abrir Que me volví loco con el Toppatch para abrirlo Y en principio, pues te arrancará con un instalador como ahí tú ves Y nada, el lenguaje viene todo, lo abro para que le eches un vistazo Y no habrá ningún problema en instalarlo con tus necesidades Tanto de idioma, como de teclado, como cualquier otra cosa Bueno, esto lo voy a dejar para otro momento Que voy a hacer lo que es la instalación en otro screen cam Y ahora lo que he necesitado un poquito es echarle un vistazo a todo esto También para que le eches una primera vista a los componentes que tienen Pues nada, arrancamos con Screen Fetch Para que nos dé información desde la terminal Y así veas esa configuración que tiene Recordar que el procesador es ARM Otra cosa que me ha llamado mucho la atención Y que por eso me he decantado por tenerlo Una alternativa a todos los x86 que tenemos nosotros Y que creo que puede ser muy interesante Pues ver cómo van sucediéndose este tipo de dispositivos Y vamos teniendo una alternativa un poquito más abierta Un poquito más abierta a lo que tenemos ahora de por sí Bueno, ya volvemos Comprobado, hecho el unboxing correcto Y nada, apagamos el Pinebook Y yo creo que por ahora es un acierto de compra Vamos a ver cómo se va desarrollando Voy a tener una semanita antes de hacer una review completa En el podcast, en audio Y nada más Si no conoces Podcast Linux Recomendarte a vpodcast.net barra podcastlinux Lo voy a dejar en la nota del vídeo para que puedas seguirme También le puedes echar un vistazo aquí A toda la conectividad que tiene Y a mí en principio me gusta mucho El formato en concha de la carcasa También me parece más que correcto Y veremos cómo se comporta en rendimiento El Pinebook de Pine64 Pues bueno, un abrazo muy fuerte Linusero, Linusera Nos vemos en otro vídeo Chao